Mamacita, mamacita, le doy la bienvenida a mi querida amiga, la huereja consentida, Jimena Gallego. Jimena, contame por favor qué vas a hacer este fin de semana para celebrarte. Ya se acerca nuestro día, Anita, pues voy a comer con mi mamá y vamos a celebrar todos a mi mamá, que es la más importante, y pues estar con las hijas y estar tranquilos en familia, pero lo importante es que tenemos salud y nos podemos disfrutar. Y fíjate que precisamente hablando de mamás, uno de nuestros televidentes buscó a Betsy Bills para que le hiciera una sorpresa ya que su mamá vive con él y le rediseñó su cuarto. Y van a ver qué increíble le quedó. Todos tenemos una musa que nos inspira. En mi caso, quien ha impactado e inspirado mis mejores diseños, sin duda alguna, es aquella quien me dio la vida, mi madre. Hoy les voy a compartir una decoración muy especial y espero la disfruten tanto como yo. Les cuento que hace unos días un cliente se comunicó conmigo para contarme que acaba de comprar su primera casa y que le encantaría sorprender a su mamá con una cámara decorada por una servidora, Betsy Bills. El estilo de Dani es más minimalista escandinavo y como todos saben, el mío es bohemio. Así que vamos a decorar esta recámara usando la regla del 60-30-10. 60% tradicional, 30% minimalista escandinavo y 10% bohemio. Inicie por vestir la cama con sábanas, colcha y almohadas blancas. Si tú nunca has intentado vestir tu cama de blanco, sugiero lo hagas ya mismo. El blanco te dará muchísima paz y reposo. Si te gustan las camas súper cómodas y quieres crear un poquito de altura visual, te recomiendo buscar almohadas de tamaño europeo. Estas marcarán la diferencia, te lo prometo. Cuando decores cualquier habitación de blanco, evita la monotonía agregando texturas y colores naturales como el beige o el crema. No requieres de muchos accesorios para embellecer un espacio. Solo procura seleccionar decoraciones significativas y simbólicas. Encontré esta cabeza que identifica esta recámara como algo especial, la recámara de mamá. Para que la transición entre la decoración de la sala y la recámara sea más fluida, incorporé elementos de estilo escandinavo en colores femeninos. ¿Lista? Sí. Ok, vamos a abrir la puerta. A ver, está parado. ¡Uy, Dios, no, no! ¿Le gustó? ¡Qué hermoso! Está bien bonita, ¿verdad? ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Qué gracia, mi hija! ¡Bienvenido! ¡Gracias, Betsy! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 Se nos ha acabado el tiempo, pero nos vemos por TikTok o por Instagram. Me encuentran bajo Betsy Bills. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.